Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy celebramos al Evangelista San Lucas. Y para hablarnos de él, tenemos aquí nada más y nada menos que al reverendo padre Ricardo López. ¿Qué nos podrías decir del Evangelista Lucas, Ricardo? ¿Qué tal amigo Chuy y todos los amigos que nos siguen? Hoy celebramos a un personaje extraordinario que ha dejado un legado invaluable a la humanidad. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la Misericordia. Quien más nos muestra ese aspecto del Jesús compasivo y misericordioso. Es uno de los tres evangelios sinópticos, o sea, entre Mateo y Marcos. Tiene muchas similitudes, sin embargo, tiene rasgos originales que lo hacen tan único. Por el Evangelio de San Lucas, conocemos el mejor esbozo de la Virgen María. Porque él nos da pasajes como la Anunciación, como la Visitación, el Evangelio de la Infancia. Tenemos el cántico de María, tenemos el cántico de Simeón, el cántico de Zacarías. Parábolas tan extraordinarias como el hijo pródigo, como el buen samaritano, como el amigo inoportuno. Personajes que nos dejan tanta enseñanza como Saqueo, como Marta y María, como el buen ladrón. Los discípulos de Maús. Es además el Evangelio que más habla del Espíritu Santo. Lucas es además autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es por tanto el Evangelio del Espíritu Santo, de los pobres, de la misericordia, de María, de la Iglesia. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos un tesoro quizá muy arrumbado y empolvado en nuestro librero. Saquémoslo y descubramos la riqueza que nos da descubrir a Jesús en la óptica del Evangelista San Lucas. Excelente, Padre. ¿Qué tal si nos das la bendición a todos mis amigos que a diario ven el Santo de hoy? Será un honor. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciéndase de ustedes y los acompañe siempre. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hijo y Espíritu Santo desciéndase de ustedes!